El gobierno es una cosa y el partido se ha quedado sin cabeza. Hay un partido sin cabeza ahora mismo, porque donde tú puedes ir, tanto los dirigentes a nivel nacional, vamos a comenzar desde arriba. Si desde la dirección que corresponde al partido, las máximas autoridades que dirigen este partido, están hoy en día prácticamente en funciones públicas todos, ocupando posiciones públicas, al igual de las demás autoridades en las diferentes provincias tan iguales, bueno, para tener un partido sin cabeza. Por lo cual, esto es muy delicado, porque cuando hay la desvinculación del problema del día a día y los problemas de empleo, y muchas veces en la forma en que se han querido manejar los empleos, que todo el mundo sabe que fue algo que siempre se habló.